Buenas, mi nombre es José Fernando Delgado Pinado, soy estudiante de la Fundación Universitaria de la Aria Andina y vengo a demostrarles cómo hacer un ejercicio de compuerta, de mecánica de fluidos. Bueno, esto es un ejercicio de compuerta. Aquí tenemos este tanque que está lleno de agua. Y tenemos una compuerta circular. Se dice que el punto cerrado hacia la superficie del agua es 38 pulgadas. Y la compuerta es circular y es 10 pulgadas. Entonces nos dice que ahora tenemos que hallar los momentos. Pero para eso decimos que vamos a hallar esta tensión y la fuerza que ejerce el agua. Entonces decimos que la sumatoria del momento es igual a 0. Entonces tenemos punto A y punto B es punto observado. Tenemos la tensión y vamos a hallar el signo de este momento, si es positivo o negativo. Como la tensión hace la fuerza hacia aquel lado y tenemos que si hace esto, le hace esta fuerza a la compuerta, se dice que va a forzar la tensión del reloj y es negativo. Listo. Ya sabemos que la tensión es negativa. Y ahora vamos a hallar la tensión y ahora vamos a hallar esta fuerza que está cerrada. Decimos que es del punto A al punto B, que es el punto cerrado y tenemos esto. Le dice que si está cerrado de esta manera, ella va a ser esta fuerza. Entonces, en contra de la magnesia del reloj, entonces es positivo. Decimos que el momento va a ser igual a más fuerza por brazo. Entonces decimos que es menos la tensión por brazo de la tensión, más fuerza del agua por brazo del agua. Esto es igual a 0. Entonces, ahora pasamos esto, de la magnesia del reloj, decimos que esto va a ser igual a tensión por brazo de tensión igual a fuerza del agua por brazo del agua. Ahora despejamos, como tenemos toda la tensión, decimos que tensión es igual a esta que está multiplicando, pasa a dividir brazo de la tensión, fuerza del agua por brazo del agua. Bueno, aquí tenemos la forma para la tensión, vamos a fijar, vamos a fijar la superficie del agua y la tensión. Entonces, nosotras, vamos a fijar la superficie del agua y la tensión es igual a menos la tensión. nos dicen que es de 10 pulgadas decimos que es de 5 pulgadas y vamos a ir colocando el 1 bueno, ahora vamos a ir colocando el paso que es allá de la fuerza del agua decimos que la fuerza del agua es la densidad del agua por la gravedad por por hc por área del agua listo entonces nos vamos a un segundo paso y hallar el área del agua decimos que área del agua es igual a pi por r al cuadrado igual a pi tenemos que el radio es de 5 pulgadas a la 2 y esto es lo que hacemos en el cuadrado de un valor de 78.53 pulgadas a la 2 bueno ahora vamos a hallar a el 1 de que forma llamamos el 1 aquí lo voy a encontrar claramente ya tenemos un triángulo decimos que esta distancia es de aquí tenemos 38 tenemos una estricotenusa que es el 1 y tenemos un ángulo aquí que es de 60 grafos y nos vamos a encontrar a el 1 seguimos con otro paso número 3 que es L1 que es igual a nuestro triángulo lo hacemos tenemos que esta distancia de aquí es 38 y nuestra hipotenusa que es L1 y tenemos un ángulo que es de 60 grafos que es entre aquí que es decimos entonces que L1 es igual a los 38 pulgadas sobre seno de 60 grafos y esto es nuestro calculador que nos da que en este hipotenusa de 1 es de 43 puntos 87 pulgadas listo ahora vamos a ver con el siguiente paso que es encontrado a Yc decimos que Yc va del centro va del centro del centro hasta la superficie Yc aquí fácil aquí tenemos que Yc claramente se ve que es la suma de L1 más el radio del centro entonces decimos que este es el paso número 4 Yc es igual a L1 más esto de aquí que vale 5 entonces YL1 es igual a 43 punto 87 más nuestras pulgadas más 95 pulgadas y esto es igual a 48 puntos 37 pulgadas bueno entonces ahora vamos con nuestro siguiente punto que sería el paso número 5 que sería encontrar AHC que es el origen del centro y es este que tenemos aquí este es el origen del centro y este es nuestro HC ahí vemos perfectamente otro triángulo para poder el HC que es YC que va hasta aquí nuestro HC y tenemos nuestro ángulo que es de 60 grados entonces decimos que HC 5 paso 5 HC es igual a nuestro triángulo tenemos nuestro HC decimos que es igual a YC y nuestro ángulo de 60 grados entonces decimos que esto queda de la siguiente manera seno de 60 es igual a HC sobre YC ahora despejamos y decimos que YC es igual este seno pasa por este lado seno de 60 grados y este YC pasa por el ubicado y nuestro YC es 48 punto 87 pulgadas entonces decimos que HC es igual que tenemos una articuladora y no hay cerca de 60 y más 42 punto 33 pulgadas bueno como ya tenemos HC diaria del agua nos vamos a buscar la fuerza del agua y decimos que este es el paso número 6 decimos fuerza del agua es igual y esto lo tenemos en el sistema de ingles entonces decimos inicia del agua que es de 4.2 libro masa sobre por la gravedad que es 32.20 hc que es de 42.33 pulgadas por el área del agua que es de 78.53 pulgadas al cuadrado ahí está el segundo factor de conversión para que nos quede en la fuerza y el factor de conversión es el siguiente 1 entonces decimos que nuestro factor es 1 pie cúbico a la 3 sobre 12 a la 3 por pulgadas cúbicas entonces cancelamos esto esto se va y esto se va se va esto se va esto y se va esto y decimos que el resultado de esto de fuerza del agua es igual 39 76.775 libras por libras fuerzas bueno como ya tenemos la fuerza del agua se dice que la fuerza del agua siempre va porque vamos del centroide entonces aquí nuestra fuerza del agua queda aquí pero ahora vamos allá a y cp que esta distancia de aquí hasta allí y cp y cp lo vamos a buscar con la siguiente forma que tenemos que nos corresponde al paso número 7 entonces y cp es igual y c más y es el segundo momento de inercia de newton sobre y c por el área del agua entonces entonces es decir no tenemos y c y tenemos el área pero no tenemos el segundo momento de inercia de inter entonces lo buscamos que es igual entonces esto es cuando como es 5 entonces decimos que es pi por el radio de la 4 sobre 4 entonces esto es igual a pi nuestro radio es 5 5 pulgadas a la 4 sobre 4 esto lo metemos en la calculadora y esto nos va a dar que es 490.87 pulgadas a la 4 ahora si lo emplazamos en la fórmula del sp y decimos que sp decimos que sp es igual y c que es 48.87 pulgadas más los 400 momentos que vale el segundo momento de inerciamiento pulgadas a la 4 esto sobre y c que es 48.87 pulgadas por el área del agua que es 78.53 pulgadas entonces vamos a ir en la calculadora y nos va a dar 49 pulgadas a la siguiente es la distancia del sp bueno ahora vamos a hallar el brazo de la tensión y decimos que el brazo de la tensión va hasta aquí el brazo de la tensión y lo llevamos de la siguiente manera lo llevamos que se nos forma un triángulo que esta es 10 tenemos el ángulo que es de 30 que va a mejorar la tensión entonces decimos que este es el paso número 8 decimos que es brazo de la tensión es igual hacemos nuestro triángulo 10 nuestro ángulo de 30 y tenemos nuestro brazo de la tensión aquí entonces decimos que esto es igual a seno de 30 igual a DT brazo de la tensión brazo de la tensión sobre 10 pulgadas entonces vamos a buscar brazo de la tensión y esto es igual brazo de la tensión es igual seno de 30 por 10 pulgadas y esto nos va a dar que son 5 pulgadas entonces ya tenemos el brazo de la tensión que es esto ahora nos vamos con el paso número vamos allá el brazo del agua el brazo del agua en este de aquí brazo del agua ¿cómo es el brazo del agua? fácil tenemos que en ISP eleganza la fuerza del agua que pasa por debajo del centroide y L1 entonces hacemos ISP menos L1 decimos brazo del agua es igual a ISP menos L1 y esto es igual a ISP que es 49 pulgadas menos L1 que es 43 87 pulgadas y esto nos va a dar igual a 49 menos 43 5.13 pulgadas brazo del agua bueno como ya tenemos todo lo que estábamos buscando tenemos fuerza del agua brazo del agua brazo de la tensión todo eso lo tenemos para conseguir la tensión decimos la tenemos aquí tensión igual fuerza fuerza del agua por brazo del agua sobre brazo de la tensión entonces decimos que tensión es igual la fuerza del agua que es 39 76 puntos libras fuerzas por brazo del agua que son 5.13 pulgadas sobre brazo de la tensión que son 5 pulgadas entonces todo esto lo tenemos en el clófano y esto nos va a aquí cancelamos la pulgada y esto nos va a dar el libro de la fuerza decimos que es 40 80 punto 171 libras fuerzas de la tensión y esta es la tensión la palla y la les